Hola, yo soy Stenonovid y estoy aquí jugando en... Fornite, vale. Con Sargamer, con Sargamer. Sargamer, Merge, Merge, Suscribíos a su canal. Mis ojos. Ah, bueno, espérate que tengo gafas de sol y una máscara. ¿A que te quemo tu máscara? Te la quemo, eh. Te la quemo, te... Te la quemo, te quemo la máscara, eh. No, joder. Bueno, de eso no lo sé. Sí, seguro. No, lo más difícil es jugar con pistolas de silenciador. ¿A dónde es? Ah. Ah, vale. Pues yo he llegado casi, eh. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Sabes los cristales que el meteorito ha dejado en el boquete ese? Socavonin. ¿Esto qué es? Glatifundio y tal. Vale. Pues, eh, estoy viendo los cristales desde aquí que trae con el meteorito, ¿sabes? Vale, aquí estoy un poco ciego. ¿Cómo me ha agachado tan rápido? Lo siento, pero no me preguntéis. ¿Cuál? A atorrizar. ¡Eh! Yo tengo subfusiles. ¿Pistolica? No puedo repasar el arbusto de la muerte. Gracias. Sí, ya te he dejado. Bueno. He oído disparos. He oído disparos, eh. Me quedo aquí, Sergi. Mira. Mira dónde me quedo. Por si hay peños. Por si hay peños. Peños, peños, peños. Perdón, ya. No hay gente, eh. Sergi, ¿exploramos por ahí? ¿Vienes? Ven. Hay gente. Pero que lo está rompiendo, ¿en serio? Si no os van a detectar. No es que quiera ser camper, pero... Mira, trampa. No sé si hay gente en esa casa, eh. No sé si hay gente en esa casa, eh. ¿Vale? Vale, ya está. Bueno, eh... Tú revisa si hay gente en la casa, ¿vale? ¡Trampa! Trampa Le he puesto yo, ¿vale? No, pero arriba sí que ves, ¿eh? Vale, no hay gente en esta casa, ¿vale? Si alguien quiere entrar, no rompas nada de aquí Si alguien quiere entrar Estoy rompiendo, pero... Ah, ya, pero por dentro, desde fuera, no se nota, ¿no? Pues ya está Perfecto Vale, voy a dejar aquí minipotos ¿Te imaginas que alguien hice como mi trampa? Sí, también Y una vez me he cargado a uno con trampa desde ciento y pico metros Porque yo estaba herido Mientras yo estaba muerto Me he cargado a uno con trampa He dicho que no se note desde fuera Mira, aquí miras por la ventana y ves un techo más roto y el suelo también Y una puerta abierta Mira No, tío, tío ¿Cuánto llevas de ping? Mira hacia abajo Adiós Pues vas bien, ¿no? Bastante bien Pues sí Sí, sí A veces sí, a veces no Bastante bien Bueno, como que me he encontrado aquí una scar Chip Chip Si hay otra scar Te la doy, ¿eh? Mira, un arbusto Para que no te hagan daño Sube Y otra trampa Vente ¿Has oído? ¿Has oído a alguien? Pues sí o sí Me da mal rollo Sí, también Por eso te lo he dicho, ¿sabes? Venga, cofre Venga, te doy la mitad del balas 71 Vale, ya está Más camper imposible Venga No, es que se ve el arbusto, ¿no? Se está viendo No, mira desde arriba Se ve Se ve Se ve Espérate Pues se ve un poco solo Se ve un poco por el arbusto Esto y esto Tres ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Hay gente? ¿Para dónde? ¿Cómo que se ve? No No Está en la casa ¿Cómo ha entrado? No Pero no te muevas No te muevas ¿Lo estás viendo? No te muevas Si un arbusto Por si decís después camper Pues no, esto para eso sirve el arbusto ¿Te han visto? ¿Antes? Vale Se ve Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está ¿Qué dices? ¿Sabes qué me pone? Me pone La Scar me pone de color morado, ¿vale? Pone raro ¿Cómo que es raro? No, no te muevas Creo que está detrás mía Nos movemos y atacamos Me la he cargado Me la he cargado trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Es esta trampa Es que es tonto Es que es tonto Esta es la trampa Que más se veía Papo Que están aquí, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh! Se ha comido otra vez mi trampa Tío Tío, se la han comido Con potatos Toma Hay dos Scars Venga, coge No, coge Vale Tío Sí Y los dos Los dos No, pero encima Esa es la trampa Que más se veía, ¿eh? Es la trampa Que más se veía encima Y encima con más niebla Con granadas de humo Es que somos Super trolls Tío, que tengo Cuatro trampas Espera Yo tengo cuatro No, sí Yo tengo de sobra Tengo unos Mil Quinientos Vale, tengo cuatro Trampas, ¿eh? ¿Qué pasa si alguien No encierra un cubo? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, tío! Bueno Salte ¿Pero estabas herido? ¿Cómo has estado herido Si a mí también me han matado? ¿Eh? Ah, vale, vale ¿Sabes cuál es el counter Contra Para matar a los A los Espérate A los brutos Sí No Salir de la partida Porque nadie quedará Y harían victoria magistral Y nadie les podrá matar Y se harían victoria magistral Con cera kills Creativo 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 Yo también tengo Acaban en top 10 En partidas De solitario Dúo 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 mucho mejor ¿Eh? Ya lo sé ¡Ya lo sé! Piso picados El chiringuito Chatarra Registrar cajas De munición En piso picados Eso ya no es piso picados Es pueblo picados Es que esta Fortnite Se equivoca ¿Sabes? Es pueblo picados Esta es la última partida Y ya está ¿Vale? Terminar vídeo La de antes No ¿Sabes a qué me he recordado Esa partida? A una de mis primeras partidas Me he quedado en top 2 ¿Sabes? Estaba allí campeando En una roca En temporada 2 Estaba en temporada 2 Y estaba campeando En una roca ¿Cuál? Si no, yo A patio A patio A patio ¿No? Vale, vale No Empezó picados Para hacer yo En pu... Y yo Y yo necesito Registrar Cajos de munición Pues sí También Por lo menos También son misiones Tampoco te creas Que por tener el pase En plan Vale Son importantes Pero tampoco te creas Ahí superior Por gastarte dinero En un juego Yo no me iba a sacrificar Por registrar Cajos de munición Pero bueno Bueno, casi Pero casi ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde? Sergi He abierto la llama ¿Quién lo ha dicho? Pero con esto Tuturutut Por robarme la llama Yo he ido antes Tengo una ballista Pues sí Tiene balas infinitas ¿No? ¿A dónde? Tiene balas infinitas ¿Dónde hay gente? Sergi Si es que te lo he dicho Es que tengo esto ¿Sabes? Tampoco te creas ¡Oh, Dios! Que me lo he cargado Pero si hay un Pallo allí Pero que hay un tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices? Que no me ha dado ni una Y le he dado dos balas ¿Qué me estás contando? Me han timado ¿Cómo que hasta luego? ¿Qué sitio? Este 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 dúo No ¿Por qué no? Pues sí ¿No? Aquí voy a terminar el vídeo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!